Hola, ¿qué hay? Hola a todos en YouTube. A veces no sé por qué me molesto en hacer vídeos en YouTube aunque estos no sean muy visitados. Pero aún así seguiré haciendo para poder expresar cosas de ello mis gustos. Y bien hoy he querido dar una opinión de la historia, el film, o como quieran llamarle. Estoy hablando de, My Little Dassy, me había enterado de esto cuando un día normal y común estaba navegando por internet y me topaba con muchos vídeos tributos a My Little Dassy y pues me animé a verla. Y obviamente que esta historia está hecha por brones. A pesar de eso antes de poner el vídeo me di cuenta que duraba una hora y media pero pues tenía tiempo libre. En fin la historia se trata de un hombre en la cual vive en una ciudad la cual perdió mucha vida. El hombre entre unos 20 años de edad era un brony en secreto al no saber si sus amigos pensaban que lo criticarían. Sus padres acababan de morir y todos los días iba pensando de su vida de que era aburrida. Tener que tomar la misma rutina. Del trabajo a la casa de la casa al trabajo y así y así. El deseaba estar en el mundo de My Little Dassy porque ahí no pasaba nada malo. Todo es felicidad alegría y ni preocupaciones. Deseaba tener un peluche a la serie o mejor dicho de Rainbow Dash su pony preferida. Un día encontró una caja en su camino al trabajo y miró adentro de ella. Allá había una pequeña Rainbow Dash la cual adoptó como su hija. Es tiempo paso y paso y Rainbow tomó a ese sujeto como su padre. Los dos empezaron a tener mucho afecto, la cuido y crece más ma y más. Y de ese en fin entre más pasaba el tiempo más se encariñaban más el uno con el otro. Un día si querer Dassy estaba viendo la tele y pasaron un capítulo de My Little Pony, ella quedó sorprendida a ver que salía ella misma. Y pues al darse cuenta se disgustó y se marchó por un tiempo. El creyó que había estado haciendo las cosas mal pero pues se volvieron a reconciliar. De nuevo estaban juntos y felices hasta que llegó la princesa Celestia y junto a las amigas de Rainbow. Le explicaron que se había perdido de su dimensión por un accidente y que debía que regresara su mundo. En fin se desvodieron Rainbow no quería irse ya que le había tomado demasiado cariño. Y pues después de todo tomaron las decisiones correctas Rainbow se fue el se quedó solo pero con solo un breve recuerdo de ella. Bueno para mí la historia no es muy complicada. Un hombre solo que solo busca algo de cariño encuentra a un animalito y los dos se quieren mucho. Aunque debo admitir que soy una persona de sentimientos nobles me hizo dorar la historia y tal vez haya gente que no le pasó lo mismo y no se tal vez es porque sean más exigentes. En fin la historia es conmovedora aunque en el final no tenía mucho que ver. Yo creo que fue por un broni que quería que le pasara algo así. Y pues debo decir que es una de las mejores historias de bronis. Y bien aquí me despido. Nos encontraremos en otro vídeo lo cuento.